bienvenidos al canal de kai 20 carajo y momentanga esta vez tenemos otro juego llamado dino hunter no se crean no es dino hunter es este juego no sé cómo se llama y cargaté cargaté oh me llame mucho pedo skip qué pedo Ay, veinte. Ay, mire, no, tengo una espada. No me gusta leer, porque... O sea, sí me gusta leer, pero está en inglés. Las cosas. Ay, mira. Oh, me voy a casar con ella. ¿Es mi novia? Oh, le chupo la... Le chupo la... ¡Uuuh! Soy el tronco de que te quedo, ¿dónde está? De mi novia. Oh. Hola, nena. Oh, my God. ¿Qué pecs? ¿Quién eres tú? Hola, me llamo... Caca. ¿Caca? No te creas. No sé cómo me llamo. No tengo nombre. Oye, gráficos, todo... Todo... Parking. Ho, 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 ho. ¡Qué pendeja! 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 ¡Va a jugar así! ¡Va a jugar así! ¡Wa wow! castilla amadito o como eso como eso nunca se entienden a mí hola rey enfréntanos en una batalla pokémon esto es como pokémon solo que un poco más hardcore o si con alguien sin amalito pensé que te querías unir a mi equipo o te quiero seguir a mi equipo no me alejo de ti eres un subnormal maldito oye le voy a guardar aquí misiones oye pues si esta chido todo el mundo lo puedo escribir oye le voy a guardar aquí oye hay una medalla una medalla plateada o no, 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 miren, es que si me voy para acá, bueno, pues no sé, espadas, ay, me encantan las espadas, hola amiguito, me lo robo, bueno, ponerme en los comentarios, dan videos o no sé, de qué se trata este huevo cagado, bueno, no está cagado, está, pues sí, un más o menos, un más o menos, Kai, oh, espadas, quiero esa katana, a ver, ay Dios, recibí, que he recibido, bueno, aquí dejo el capítulo, o deje un guardo, pero que he recibido, bueno, espero que les haya gustado este video, pueden darme un pulgar arriba, y terminamos con este tipo, adiós.